Había una vez una muchacha cuyos ojos me hacían suspirar Esa muchacha robó mi corazón y juró que no lo iba a lastimar Y como sé si se puede confiar, si en el pasado todo era igual Nunca sé que es algo, pensando en terminar Bajo la luz de la luna he logrado descifrar Que el amor no es más que un juego en el que debes se arriesgar Y como sé si se puede confiar, si en el pasado todo era igual Nunca sé que es algo, pensando en terminar Música Y como sé si se puede confiar, si en el pasado todo era igual Nunca se empieza algo, pensando en terminar Toma mi mano y vamos a volar Nuestros sueños se harán realidad Esta vida no es tan larga Como para ponerse a pensar Y como sé si se puede confiar, si en el pasado todo era igual Nunca sé que es algo, pensando en terminar Y como sé si se puede confiar, si en el pasado todo era igual Nunca sé que es algo, pensando en terminar Nunca sé que es algo, pensando en terminar Pensando en terminar No Halloween No Halloween Gracias.